esta cobija es preciosa para una niña es de una tela estampada muy suavecita se puede ver que es una cobija muy suave y lo pusimos con un holand lavanda y una tela que se llama minky dot debido a que tiene como burbujitas esta cobija se ve linda si borda el nombre en una púrpura más oscura o tal vez una crema aunque no se recalca o no se destaca mucho si lo hace en crema o blanco pero se ve muy bonito muy suavecito la misma cobija se hace sin holand esta es con un holand lavanda es una cobija preciosa hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao